¡Aufician! Este programa, Polcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Speed Agro, excelencia e innovación. www.speedagro.com.ar Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Morel Bullies, la confianza es todo. Ford, llegá más lejos. Termas, siempre de temporada. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. 1990, doble actividad para el automovilismo deportivo en aquella ocasión, en el mes de agosto, el día 26 de agosto de 1990. El Supercar se presentaba en la localidad de Avellaneda, allí en la provincia de Santa Fe. Y el turismo carretera, en el escenario de 9 kilómetros del semipermanente de la ciudad de La Plata. En el Supercar, el triunfo correspondió a Rubén Luis Di Palma en aquella ocasión. Y el turismo carretera, el turismo carretera arrojó como vencedor a Oscar Roberto Castellano. Como ocurría por aquellos años, como sigue sucediendo, se disputaron tres series, 81 participantes. La primera de las series, la primera de las series, se la adjudicó el pincho Oscar Roberto Castellano. La segunda fue victoria para Antonio Eduardo Marcos, con aquel forcito que preparaba Rosendo Pedro, allí en La Dulce. Y la tercera, para el recordado y querido patito Osvaldo Morresi, con el Chevrolet mecánica de Omar Wilke y Jorge Pedersen. En 1990, el automovilismo, vamos a disfrutar de las series del turismo carretera en el semipermanente de La Plata. Pierre André Motors, más de 21 años de experiencia en la fabricación de motorhomes, showrooms, móviles y vehículos especiales. Conocer el nuevo Genesis 720, motorhome de lujo totalmente equipado. Visitanos en pierandrey.com One, guía total de la Fórmula 1 2015. Mercedes sigue metiendo miedo. Análisis, el balance del paso de Alonso por Ferrari. Pechito López comenzó la defensa del título mundial. Las postales que dejó el Dakar. Superautos, historia y mucho más. One, un producto premium de campeones. Y fue un día hermoso en la ciudad de La Plata para presenciar el turismo de carretera. Alrededor de 20.000 personas se dieron cita para esta nueva presentación de una de las categorías más populares del automovilismo argentino. Veíamos a Clemar Firpo, a Emilio Satriano, que se preparaban para salir a pista. Lo propio hacía Domingo Martínez. Los últimos aprestos, tal el caso de Osvaldo Saso, Luisito Hernández, tonificado por la victoria en el Autódromo de Buenos Aires. Antonio Eduardo Marcos, José María Romero, Tulio Crespi, asesorando permanentemente a todos los pilotos de la categoría. Patita Mienervino, que trata de reencontrar el rumbo. Carlito Saiz, que se reincorporó a la categoría con un auto de la gente de Berazategui. Carlos Calamante, que no tuvo suerte hoy. Ricardo Josef, atendiendo el auto de Cocho López. Edgardo Lavari, que anduvo bien en la serie, pero no tanto en la final. Se quedó en la serie decisiva. El Vasco Llanar, que sigue sin encontrar el rumbo. Carly Cura, debutando en el turismo de carretera. El Indio Muñiz, el local. Allí está el Pato Morresi, Roberto Caparello, Titín Fiorda. Todos en los momentos previos a la largada, como Francisco Pancho Alcuaz. Lo mismo que Héctor Pachalat y Cocho López, que venía con la esperanza de cumplir una buena actuación. Se ponía en marcha el espectáculo y en la primera serie se imponía Oscar Castellano. Luego de 21 minutos, 43 segundos, 55 centésimos, a 152 kilómetros, 446 metros. Segundo era Hernández, a 3 segundos, 81. Tercero Lavari, a 15, 61. Cuarto, Antonio Aventín, quinto era Caparello, sexto Banfi, séptimo Lin, octavo Mancuso, noveno, Altuna, décimo Fiorda. El récord de vuelta era para Hernández. En el quinto giro, 3 minutos, 35 segundos, 65 centésimos, a una media horaria de 153 kilómetros, 583 metros. Cocho López se quedaba con un problema en el distribuidor al transcurrir el cuarto giro. Llegaría a boxes, pero se le descontaría una vuelta porque su acompañante iba sobre el capot, sosteniendo justamente el distribuidor para tratar de que el auto funcionara de manera adecuada y poder llegar a la zona de reabastecimiento. También otro abandono importante, el de El Tolodumic, el piloto de Santa Teresita. Y Oscar Castellano que mandaba desde el principio, ya mostrando lo que luego ocurriría en la serie final, que lo tuvo como uno de los principales protagonistas y a la postre saliera victorioso. Antonio Aventín, que se retrasaba en los últimos metros. Y José María Romero, que no tuvo una buena jornada en la capital de la provincia de Buenos Aires. Osvaldo Cocho López, que sigue de largo en una de las chicanas del circuito platense. Oscar Castellano se encamina hacia la victoria en la primera serie del TC en La Plata. En la segunda batería, otro producto salido del taller de Oscar Castellano desde la Obería, iba al triunfo. Eduardo Antonio Marcos, luego de 21 minutos, 44 segundos, 32 centésimos, a algo más de 152 kilómetros de promedio. Allí seguido por Carlos Van Rell. Segundo era Mouras a 9'16", tercero Oscar Aventín a 9'59", que luego no podría alargar la final por problemas en su motor. Cuarto Eduardo Ramos, quinto Fineski, sexto Acuña, séptimo Polinori, octavo Nesprías, noveno Ollanar y décimo Landa. La vuelta más rápida la dio el ganador Marcos en el segundo giro, 3 minutos, 35 segundos, 75 centésimos, a un poco más de 153 kilómetros de promedio. Roberto Mouras, que viera frustradas sus posibilidades luego en la serie final. Y Lalo Ramos a la expectativa. Carlos Van Rell se quedaba a poco de comenzar la serie al costado del camino. El Vasco Ollanar había alargado en las primeras posiciones esta serie, pero se fue retrasando paulatinamente y finalizó en la posición novena sin posibilidades de victoria. En la tercera manga del turismo de carretera, la diferencia desde un principio estuvo a favor del Pato Morresi. Ganó luego de 21 minutos, 39 segundos, 32 centésimos. Lo escoltó Emilio Satriano a 4 segundos, 95 centésimos. Tercero fue Pernia a 16 segundos, 4 centésimos, en un muy buen trabajo del piloto de Tandil, que en algún momento estuvo encabezando las posiciones. Cuarto llegó Pepino Malicia a 17 segundos, 3 centésimos. Y respecto de Pernia, debemos decir que en la última vuelta sufrió un despiste, pero logró recuperarse y llegó a la tercera colocación doblegando a Pepino Malicia, con quien venía luchando metro a metro en todo el trazado. Quinto fue de Benedictis, sexto Duarte, séptimo Minervino, octavo Carelli en muy buen trabajo, noveno Pachelat y décimo Salerno. Morresi se quedó con la vuelta más rápida en el tercer giro, 3 minutos, 33 segundos, 99 centésimos, algo más de 154 kilómetros. Ha llegado el momento de ver la gran final del turismo de carretera del 26 de agosto de 1990. Reitero, 81 participantes tuvo esta competencia, que fue victoria para el Ford de Oscar Roberto Castellano. Pero antes de ello, el patito Osvaldo Morresi estuvo punteando hasta que rompió un neumático. También fue protagonista en aquella ocasión Johnny de Benedictis, el querido Johnny de Necochera. 26 de agosto de 1990, en el semipermanente de La Plata. Victoria para la obería, el Ford del pincho Oscar Roberto Castellano. Y en la final del turismo de carretera, en los primeros metros, Emilio Satriano, por muy poco lapso, pero debemos destacarlo, que estuvo encabezando las posiciones, luego pasó a la punta el pato Morresi. Y todo hacía indicar que se encaminaba hacia una segura victoria, pero una goma dijo no. Y fue una goma, no fue la rueda completa. El pato Morresi perdió una goma al llegar a la segunda chicana. Llegó en tres ruedas a la zona de boxes, repuso el neumático, siguió en carrera, pero no le alcanzó para arribar en puestos de vanguardia. Allí estaba el zorro de obería, Oscar Roberto Castellano, para heredar la punta y encaminarse hacia su segunda victoria consecutiva. Debemos destacar también el gran trabajo de Johnny de Benedictis, que venía segundo y peleando metro a metro con Oscar Castellano. Solo centésimos los diferenciaban en los relojes, pero cuando faltaba muy poco para el final, Johnny de Benedictis debió desertar de la competencia y allí Castellano sí, con absoluta tranquilidad, fue derechito hacia el triunfo. Castellano ganó luego de 53 minutos, 30 segundos, 65 centésimos, a 154 kilómetros, 735 metros. Satriano lo escoltó a 20 segundos, 70 centésimos. Tercero fue Marcos a 31 segundos, 96. Cuarto Hernández, quinto Ramos, sexto Fineschi, séptimo Minervino, octavo Nesprías, noveno Salerno, décimo Lin, undécimo Banfi, décimo Segundo Carelli, décimo Tercero Morresi, décimo Cuarto Massacane y décimo Quinto Osvaldo Saverio Saso. En lo que hace al campeonato del turismo de carretera, Mouras tiene 142 puntos, Castellano 130 con 50, está muy cerca el piloto de Lobería y hay que ver qué pasa con la apelación que presentara Roberto Mouras respecto de la sanción de una fecha que le aplicara la ACTC. Tercero está Satriano con 124 puntos y medio, Morresi tiene 115 con 50, Hernández 112 unidades. La próxima de la categoría, dentro de 15 días, el 9 de septiembre, en el autódromo Oscar Alfredo Galvez de la Capital Federal. Y otro dato ilustrativo, las velocidades máximas, Morresi 223 kilómetros, lo mismo que Castellano y Marcos y hablando de Morresi, allí está, en tres ruedas o en tres gomas, podríamos decir que va el pato Morresi rumbo a boxes. La victoria para Oscar Castellano, segunda consecutiva con el Ford en La Plata. Pencho, creo que esto es gratificante, creo que esto es el mejor triunfo que te da todo el público al mucho trabajo que vos haces en Lobería y consigue triunfo el campeón. Sí, realmente que es una satisfacción enorme, te digo, porque después de tanta lucha, tanto trabajo en el taller y poder poner los autos que llegaron todos, realmente que es una satisfacción enorme. Pienso que el público de pronto conoce lo que es el trabajo en el taller y lo difícil que está hoy la categoría, pienso que es por eso. Fue una carrera dura y hubo que ir meditándola arriba fundamentalmente por el campeonato, ¿no pinchó? Sí, porque es un circuito que exige tanto al auto, desde el motor, la transmisión, las gomas, que te digo, temía mucho que algo se cayera por esta exigencia. Pero bueno, todo bien y quedó el auto bien armado para las últimas vueltas. ¿Qué sería de la vida sin la confianza? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la confianza que nos dieron nuestros padres? Nuestros amigos. Nuestros amores. Nuestra familia. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bullies. La confianza es todo. Como les dije al comienzo de esto que es Historia de Campeones, que emitimos todos los domingos a las 21.30 por la señal del Garage TV, en aquella ocasión y en la misma jornada hubo dos pruebas. Las que le hemos mostrado en el semipermanente de La Plata, con sus tres series y la final, y también en Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, allí en la ciudad de Avellaneda, precisamente en ese circuito que llevaba el nombre. Supercar. Victoria, luego de cuatro años y medio que no lograba un triunfo. El ídolo, el gran ídolo del turismo carretera, del turismo nacional, de los prototipos, de la fórmula. El gran ídolo del automovilismo argentino. Rubén Luis Di Palma. Fue el ganador. Hacía cuatro años y medio que Luis no lo disfrutaba, de las mieles de la victoria, que fueron muchísimas en su dilatada y brillante carrera automovilística. El triunfo en Avellaneda Santa Fe, en Supercar, de Rubén Luis Di Palma, que usted disfrutará en esta pantalla de Garage TV, con Historia de Campeones. Pier André Motors. Más de 21 años de experiencia en la fabricación de motorhomes, showrooms, móviles y vehículos especiales. Conocer el nuevo Genesis 720. Motorhome de lujo totalmente equipado. Visítanos en pierandre.com. One, guía total de la Fórmula 1 2015. Mercedes sigue metiendo miedo. Análisis, el balance del paso de Alonso por Ferrari. Pechito López comenzó la defensa del título mundial. Las postales que dejó el Dakar. Superautos, historia y mucho más. One, un producto premium de campeones. Movió bien Rubén Luis Di Palma, que se va filtrando. Ya es tercero Rubén Luis Di Palma. Se acaba de largar la final del Stock Car. Vamos a ver qué pasa en la primera curva. Hay dos autos que vienen por el pasto. Bustos que se aprieta con Giacchino. Van al frenaje. Dobló bien. Hay un auto que va por afuera. A quien es el auto 3 de Edgardo Bustos. Venía por el pasto. Primero fue al lado externo. Cruzó toda la pista. Está detenido el auto de Edgardo Bustos. Va a retomar la línea y va a recuperar desde atrás seguramente. Largó muy bien. Una vez más Gustavo Pérez. Movió muy bien y es el líder de la competencia. Los primeros tramos de la competencia. Los primeros tramos de carrera. Gustavo Pérez el líder con el chivo. Segundo otro Chevrolet. Alberto Puglia. Tercero Di Palma. Cuarto está Julio Vigliercio. Los autos lanzados en la recta opuesta. Quinto lugar para Juan Cusano. Está sexto Juan Carlos Giacchino, que se tocó con quién? Con Edgardo Bustos. Seguramente viene muy de ahí. Hay dos rezagados delante de Gustavo Pérez. Vamos a ver si sirven para que Di Palma se acerque. Allí están en la recta más larga. Va a aprovechar Gustavo Pérez para superarlos. Ya está dejando atrás a uno de ellos. Va a hacer lo propio Rubén Luis Di Palma. Van lanzados en la recta opuesta. Superó a uno. Podrá con el segundo o no. Queda el tapón. Entre medio de Pérez y Di Palma hay un auto. Ahora sí Luis lo supera limpiamente. Tuvo que ir hasta el pasto. Fíjense la experiencia de Di Palma, cómo ha servido para superarlo. Sí, por el lado interno va Luis Di Palma. Por el lado interno limpita la maniobra extraordinaria. El sobrepaso de Luis Di Palma. Estaba superando rezagado. Gustavo Pérez, yo creo que ni se debe haber dado cuenta. Cuando miró para el costado estaba el auto de Luis en la primera posición. Y ahora que sale desacomodado Gustavo Pérez y le va a hacer buena diferencia. Rubén Luis Di Palma saltó a la primera posición en la vuelta número 19. Le dijimos, estamos atentos. La experiencia de Di Palma pesa. Y cómo pesa, ¿eh? Dos rezagados que le complicaron la tarea. Gustavo Pérez y Di Palma que saltó a la primera posición. Le restan solo cuatro vueltas y poco a la carrera. Será el día del ejemplo. El día del ejemplo de aquel que practica un deporte por el espíritu que el mismo despierta. Y si no, ¿cómo se puede hacer para trabajar durante 27 años en una actividad tan competitiva como es el automovilismo? Di Palma, inmutable siempre, conocedor de que esto es carrera de autos. Que hay que buscar un buen auto con los mayores medios posibles. De acá no tiene todos los medios, pero sí lo suple con experiencia, lo suple con capacidad, lo suple con ganas. Y va al triunfo el ídolo. Aplauda Rubén Luis Di Palma. Gustavo Pérez que sigue en la intentona hasta los metros finales. Ya no hay espacio. Cuatro años y medio. Pérez para afuera. Para afuera Pérez. Va a intentar sobre el final superarlo. Cuatro años y medio. Que Di Palma no gana la última victoria. Fue en el TC 2000 con uno, dos. Va la victoria el ídolo. Va la victoria Rubén y Luis Di Palma. ¡Ganó! Ganó Rubén y Luis Di Palma. La preparación. 28 minutos, 38 segundos, 23 centésimos para el retorno al triunfo de Rubén Luis Di Palma. Le ganó como a él le gusta, por muy poquitito. Luchando hasta el último metro a Gustavo Pérez por 35 centésimos. Brillante lo del Chico Pérez. Quedó tercero Alberto Puglia a 14.29. Haciendo un buen negocio pensando en el campeonato. Cuarto a 15.05. Julio Vigliercio. Realmente entregó todo en la pista, Julio. Quedó quinto Oscar Rama a 24.99. Y sexto Carlos Perini a 45 segundos, 84 centésimos. Nos arrimamos a Rubén Luis Di Palma. Decí lo que quieras Rubén. Sabemos que estás muy emocionado. Pese a tus años de experiencia. Bueno, yo este triunfo se lo dedico especialmente a mi padre y a toda la gente que creyó en mí. Gracias a mi mamá. La palabra de Rubén Luis Di Palma. Final para este encuentro dominical de las 21.30 por el Garal TV con historias de campeones. Y verdaderas historias del automovilismo deportivo argentino que pasó una etapa brillantísima. Que esperemos que se vuelva a reiterar por estos años. Señoras, señores. La convocatoria es para mañana lunes con mesas de campeones. Los espera Jorge Luis Leñani. Y el martes, Campeones News con Claudio Daniel y Nara Jolie. Nosotros, si Dios quiere, estaremos el domingo próximo a las 9.30 de la noche con más historias de campeones. Será hasta entonces, si Dios quiere. Chau. Campeones. Auspiciaron. Este programa, Polcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Ford, llegá más lejos. Spidagro, excelencia e innovación. www.spidagro.com.ar Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Morel Bulliés. La confianza es todo. Termas. Siempre de temporada. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. 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 Gracias.